Hola, hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Esta es mi primera ronda de respuestas, vamos a ver cómo nos va. Bueno, Jorge, ¿cómo se gana dinero con Ubuntu si es libre? Lo que, digamos, la raíz del modelo del software libre es que el software puede redistribuirse, cambiarse, mejorarse, instalarse en cualquier cantidad de dispositivos sin ninguna restricción. Pero esto no quiere decir que no haya un negocio o que uno no pueda ganar dinero. Yo llevo casi 20 años ya ganando dinero y sosteniéndome, viviendo de dar soporte, de hacer implementaciones y de asesorar y hacer consultorías con sistema operativo Linux y con soluciones open source. No quiere decir que uno tenga que cobrar por las copias, aunque se puede hacer, y ganar dinero solamente por eso. Tú te puedes especializar, puedes estudiar, ya sea tomando cursos, ya sea en instituciones educativas formales o ya sea de forma empírica como lo he hecho yo en la mayoría y con la práctica y con mucho estudio puedes lograr sacar dinero y puedes lograr hacer dinero con tu conocimiento en la plataforma de open source, con todos sus sistemas operativos, con todo el software que hay o incluso haciendo interconectando Linux, Windows, Mac para trabajar al unísono y para compartir y para que trabajen juntos en un entorno corporativo. Bueno Cristian, lo más probable es que cuando colocas chown hay dos variables, el usuario y el grupo puede ir separado con punto o con dos puntos y luego el nombre del archivo. Puede ser que esto te pasó, recuerda que primero debes colocar el chmod u más s y el nombre del archivo para colocar el bit de suite y luego si el chown root 2.root o root.root y el archivo para colocarlo al nombre del root. Este conocimiento se adquiere es con el tiempo, con la experiencia, hay que matarse mucho estudiando, hay que todos los días estarse actualizando la mayoría de conocimiento que tengo es empírico pero es por la práctica porque llevo básicamente 20 años de conocimiento informático incluso un poquito más y aproximadamente unos 18 años trabajando con software libre y con plataformas de open source. Entonces es simplemente aplicarse, estudiar todos los días y practicar, practicar mucho. Establecer laboratorios en tu casa, por ejemplo, en mi caso, en mi época tenía que tener máquinas físicas para hacer laboratorio con sistemas operativos, con instalaciones para hacer pruebas con redes, para hacer todo este tipo de cosas pero ahora es mucho más fácil porque si tienen las máquinas virtuales funcionan de maravilla y esos laboratorios se pueden condensar en una PC. John Jairo, para los que no sepan, John Jairo es mi profesor de artes marciales, él es un nuevo converso a la tecnología John Jairo, en la parte de los teléfonos, lo que pasa es que los teléfonos son muy diversos cada fabricante tiene una forma diferente de hacerlo, entonces pues ahí hay material para básicamente otro canal sin embargo voy a tratar de hacer tutoriales de ruteo de los teléfonos más conocidos o por lo menos de los que yo pueda tener acceso porque pues obviamente hay que tener acceso a la terminal para poder mostrar cómo se hace root. Y con respecto a las píldoras, pues sí, voy a tratar de que algunas tengan temas un poquito más generales y no tan específicamente técnicos de Linux como se han estado haciendo hasta ahora. Pablo, esta ya te la había respondido en los comentarios pero la voy a responder en un video espero que no te moleste. La parte de empaquetamiento tiene que ver con el comando tar el comando tar fue hecho para las cintas cuando se hacía backup o aún se hace backup por cinta está muy vigente, entonces esa misma estructura que lleva las cintas simplemente se hace hacia un archivo con el tar nosotros empaquetamos pero no comprimimos que el gnu tar trae parámetros para comprimir es otra cosa pero lo que hace simplemente el gnu tar es llamar los comandos de compresión el gzip y el vzip2 que trae el Linux y esos sí comprimen la información entonces la información empaquetada es simplemente digamos lo que está dentro de una carpeta lo convierto en un archivo y allí yo puedo tener opción de desempaquetarlo pero sigue ocupando prácticamente el mismo tamaño que tenía eso es empaquetamiento la compresión es bajarle el tamaño a la información es decir, yo puedo empaquetar y también comprimir para que me quede menos espacio este archivo, o sea, este archivo quede ocupando menos espacio esa es la diferencia Jaime creo que ya lo habíamos hablado por inbox los asistentes de Linux hay varios básicamente la mayoría funcionan contra Google yo tengo por ahí uno instalado y estoy trabajando en un tutorial para mostrarlo quedamos pendientes no te prometo que vaya a ser ya, ya, ya pero estoy trabajando en el tutorial Jorge, yo en estos momentos estoy grabando y editando en un programa que se llama una Camtasia, versión número 8, antes utilizaba una cámara CyberShot ya no cuento con ella, ahorita estoy utilizando una webcam Logitech 920 era la cámara mejor referencia del mercado entonces por eso la adquirí y eso es lo que estoy utilizando Josep, es realmente fácil configurar la swap, es simplemente editar el archivo el lashetc, el lashfs tab, luego pues previo das fdisc-l, ves la partición que configuraste como swap digamos que en este caso sea el lashdev, el lash sdc1, digamos un ejemplo hipotético entonces luego editas el archivo del lashetc, el lashfs tab y colocas la línea que referencia a la swap entonces primero el dispositivo que sería el lashdev, el lash sdc1 luego en el siguiente tab colocas none, luego en el siguiente tab colocas swap al siguiente tab le colocas defaults, el siguiente tab 0 y el siguiente tab 0 luego guardas el archivo y boteas para ver cómo te va bueno estas fueron las preguntas más relevantes que encontré dentro de los comentarios que ustedes me colocaron por favor sigan preguntando, sigan colocando comentarios para poder nutrir más esta sección voy a seguir respondiendo sus preguntas a medida que ustedes vayan colocándolas yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática hasta la próxima